Firmen aquí, debajo de su nombre. Es mi designación como abogado defensor. ¿Tenía el documento? Sí, patrón. ¿Y dámelo? Esta cara no está como abombada, patrón. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea. ¿Sabés lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan enojado. ¿Sabés qué mamá? ¿Sabés qué mamá?